Estamos de vuelta con ustedes, amigos tervidentes, como ustedes ya ven en pantalla, nos acompaña desde su domicilio también en esta videoentrevista, Karen Reynoso, directora de la Escuela de Educación Básica Antonio Peñazelli. Hoy ya vamos a dialogar sobre varias actividades que se vienen desarrollando a nivel educativo y sobre todo las alternativas que han tenido que tomar varias instituciones para continuar con el desarrollo de sus programas de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta la situación que vivimos de emergencia sanitaria y que, de acuerdo a las posibilidades, ahora mismo se suspendieron todas las actividades. Esa es, al menos, la directriz del Ministerio de Educación, suspender todas las actividades. Pero, asimismo, hay algunos establecimientos que han podido certificar que están en capacidad de avanzar con sus cronogramas, tomando en cuenta algunos aspectos que los vamos a conversar el día de hoy. Así que, buenos días, Karen. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, en primer lugar, cómo ha sido todo el tema del reto para ustedes en el sentido de las facilidades de desarrollar estrategias en esta emergencia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Alex. Buenos días a toda su audiencia. Bueno, en el momento que surgió esta emergencia, realmente no estábamos preparados para ofrecer el aprendizaje de calidad al que estaban acostumbrados nuestros alumnos y nuestros padres de familia. En este proceso, nos hicimos una interrogante, cómo seguir ofreciendo este aprendizaje de calidad en una modalidad en línea virtual. Y bueno, dando ya respuesta a este interrogante que nos habíamos planteado, nuestra elección fue hacer un equipo gestor de esta innovación, con el cual hemos venido realizando ejercicios innovadores para poder brindar justamente, como decía, la calidad educativa en el aprendizaje para nuestros niños, que es lo que nuestra institución se ha caracterizado en todos estos años que está en el ámbito educativo. Ahora, esta innovación no ha sido sencillamente el uso de nuevas tecnologías. Tengo entendido que es toda una plataforma, es la innovación de poder, de alguna manera, establecer que la educación va a ser así en línea, va a ser a distancia. Y como conversábamos ayer un poco, quizá el reto es que esto pueda ser aplicado a todos los niveles educativos, porque quizá en niveles quizá de bachillerato o de universidad o de posgrado, la gente está un poco más identificada al tema del estudio a distancia o el trabajo virtual, pero no en el caso de los más pequeñitos. ¿Cómo ha sido este reto? Bueno, este reto ha sido realmente duro. Como lo dije ya anteriormente, la crisis no sobrevino, pero cómo enfrentamos esta crisis, esta emergencia que surgió en todo el país y en todos los ámbitos, fue lo que nos dio las ideas para innovarnos. Nosotros creemos totalmente que estamos llevando a cabo una innovación educativa de acuerdo a nuestros estándares. Para ello, hemos lanzado dos campañas, la una que tiene que ver con nuestro currículo formal, digamos así, de nuestras materias, nuestras materias básicas, las asignaturas básicas, como son matemáticas, lengua, ciencias, estudios sociales, las cuales las estamos abarcando a través del trabajo virtual, de clases virtuales. Pero hemos creído conveniente también abarcar otras destrezas en este tiempo que son necesarias, que es nuestro compromiso con la sociedad, desarrollar en este momento destrezas, como ayudar a los niños a que se adapten a esta nueva situación, la resolución creativa de problemas. Usted entenderá que los niños a cambiar su entorno educativo y también los padres de familia se ven inmersos en una situación, en una dinámica que no estaban acostumbrados. Entonces, ahora creemos que no solo es necesario que aprendan a leer, a sumar, no sé, tantas destrezas, sino también en el ámbito emocional, que ellos a esta crisis, a este movimiento que ha surgido en este tiempo, a esta nueva forma de vivir, a esta nueva forma de aprender, ellos aprendan a aceptarla. Por eso es que en nuestro compromiso, como ya lo dije, hemos lanzado estas dos campañas. Explíquenos un poquito más sobre el currículum, Karen, el tema, por ejemplo, de las materias que son importantes, ¿no? Usted bien lo señalaba, las destrezas para los más pequeños, aprender a leer, escribir, pero aprender, por ejemplo, ahora otros aspectos, como la solidaridad, como esta situación mismo que nos conlleva a todos a quedarnos en la casa, a entender cómo poder hacerlo, cómo entender, siendo tan pequeñitos, que debemos estar en una situación diferente, muy diferente a la que hemos vivido normalmente para ellos durante toda su existencia, ¿no? Así es. Así es, Alex. Y bueno, como decíamos, nosotros hemos lanzado dos campañas para esto. La una la hemos denominado APC 2.0, en la cual, pues, tenemos nuestro trabajo innovador tecnológico en línea, que para ello, pues, se han implementado las herramientas digitales. Tenemos, hemos adquirido la versión premium de Zoom, la cual nos permite una conectividad sin riesgos de cortes. Además, que nos permite una flexibilidad en los horarios, pues, pueden conectarse en el transcurso de la mañana y de la tarde, según sea la conveniencia de los padres de familia. También otra de las ventajas que tiene esta plataforma es que se la puede grabar. Entonces, las clases podrán estar en un repositorio nuestro, en el cual pueden acceder los alumnos en cualquier momento. Y luego también de esto, esto nos servirá para tener un banco de información grande, que no solo nos servirá a nosotros, sino puede servirles a la comunidad, a toda la comunidad lojana. En lo que tiene que ver a la innovación, además de la plataforma, ¿cómo se han capacitado los maestros, Karen, para poder manejar, por ejemplo, las clases de manera virtual y a distancia? Entiendo que han pasado todo un proceso de poder, no solo manejar la herramienta, sino de saber cómo utilizar la herramienta de manera pedagógica y que estas clases puedan ser de alguna manera atractivas para los niños. Sobre todo a mí me llama la atención de los niños más pequeños, ¿no? Claro. Sí, me había faltado algo de comentarle. Aparte de nuestra herramienta de Zoom, también tenemos los beneficios que nos brinda Google for Education, que es una plataforma a la cual podemos acceder más fácilmente con los correos institucionales que hemos creado para todos los profesores y para los niños. Esta herramienta también nos permite una comunicación más fluida entre maestros y estudiantes y también facilidad de envío de deberes, facilidad de entrega de deberes y pues guardar nuestras clases que ya las hemos grabado en Zoom. Esta en cuanto a nuestras materias, a nuestras asignaturas formales, como usted ya lo dijo. Pero nosotros tenemos también otra campaña que justamente va para toda la comunidad, que es nuestra campaña PC Contigo, en el cual hemos extendido nuestro currículo a destrezas, como ya lo decía usted, que son tan importantes de los niños, buscar la estabilidad emocional, la adaptación al cambio. Y entre este currículo hemos creado algunos productos, entre esos tenemos la sazón de Carmita. Para todos los que son nuestros exalumnos, alumnos y padres de familia, Carmita es un personaje muy conocido y querido en nuestra institución. Es la persona que durante ya todos estos años de existencia del APC ha sido quien les ha servido el lunch. En nuestra institución tenemos un servicio de lunch donde Carmita les cocina, pues bueno, los manjares a los niños. Entonces, para que los niños no pierdan ese sentido que tenían de entrar a la PC y preguntarle en la entrada, Carmita, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Hemos creado este producto. Asimismo, tenemos el Estoy Activo, en los cuales nuestros profesores de baile, de cultura física, presentarán su segmento para motivar a los niños a estar alegres, porque usted sabe que el movimiento, el ejercicio vitaliza. Yo sé que los espacios y las circunstancias no son las adecuadas, no todos los hogares cuentan con un patio, pero ellos están adecuando justamente, nuestros profesores también están en sus casas y están adecuando sus hogares y dando facilidades para que nuestros alumnos se conecten. Bueno, entre estos tenemos algunos productos más que los voy a nombrar muy rápidamente, como son Soy Feliz, con nuestras compañeras del Departamento Pedagógico, están brindando todos los conversatorios con los niños, sugerencias de cómo a los padres, de cómo vivir esta crisis que nos ha traído el COVID-19. Y bueno, algo que a mí me llena muchísimo es que estamos conectados. Nosotros, los profesores, nos alimentamos realmente de la alegría de las ocurrencias de lo que cuentan los niños y estar separados de ellos ha sido muy difícil. Entonces, en este segmento ellos podrán contarnos sus anécdotas, cómo están viviendo, cómo están haciendo los deberes. Pero centrándome un poquito en lo que usted decía de los más pequeños, ciertamente hemos conversado con nuestras profesoras de los niños de inicial 2 y de preparatoria, que son los más pequeños de nuestra institución de 4 y 5 años, pues para ellas hacer un reto durísimo, lograr que los niños que son vivaces, que no se hallan, que son juguetones, que su ambiente para ellos es un patio, ellos aprenden jugando, les ha sido muy difícil. Pero yo sí tengo que agradecer el compromiso de todos nuestros profesores que trabajan en la institución, quienes no solo están dando las clases de Zoom por la mañana, si no se están preparando por la tarde y recibiendo capacitación por la noche, ha sido un trabajo realmente grande. Y más aún para las profesoras de los más pequeñitos que tienen que evadir de videos interactivos, ellas dicen que de repente se sacan un muñeco y les tienen que mostrar para lograr otra vez que los niños las vean y seguir con nuestro ritmo de aprendizaje, que es lo que no queremos que se vea afectada. Muy bien, creo que la experiencia de ustedes va a ser vista e incluso, me atrevo a decir, replicada por otras instituciones que tengo entendido ahora mismo no pueden avanzar. La buena noticia de ustedes es de que han logrado establecer todos los aspectos necesarios y también han recibido la autorización para avanzar en el año lectivo. Eso es muy importante y tengo entendido que ya ahora mismo, luego también de las clases, se tendrá que hablar sobre el tema económico. Sabemos que la institución es particular. Y había esta petición del gobierno que de alguna manera se ayude a los padres de familia que tienen que pagar las pensiones, pero que quizá algunos no tienen en este momento el dinero, la situación es complicada, algunos se mantienen en la actividad productiva con negocios que ahora mismo están cerrados. Entonces, tenemos entendido que ustedes entendiendo esta situación también, están viendo cada uno de los casos y viendo cómo pueden ayudar, apoyar a los padres de familia para el tema del pago de pensiones. Así es, Alex, pues nuestra institución, nosotros no estamos ajenos a toda la situación que están viviendo las personas en nuestra sociedad a nivel mundial y, claro, de hecho, nuestros padres de familia. Ante esta situación, pues nosotros, como valor fundamental que lo ha desarrollado en nuestra institución, ha sido siempre la solidaridad, el estar pendiente de los demás. Nosotros hemos creado, nos hemos planteado también en nuestro equipo algunas posibilidades a tomarlas en cuenta para poder ayudar justamente a la situación de los hogares que en este momento están viviendo crisis realmente duras en todo sentido. Entonces, entre una de las alternativas que nos hemos planteado y que estamos por hacerles conocer, aquí tiene usted la premisa de los padres de familia, es la flexibilidad en los pagos. No se va a exigir, bueno, nunca se lo ha hecho también de una manera así muy drástica, pero no se va a exigir un pago de inmediato de las pensiones. Se va a dar un plazo que podría extenderse hasta los meses que vienen de vacaciones. También se ha pensado en un formulario donde los padres de familia escribirán sus datos, un formulario socioeconómico donde nosotros podremos ir analizando los casos de los padres de familia que tengan más necesidades. Así mismo usted entenderá que nosotros nos debemos también a una planta docente, que como ya lo manifesté, son profesores que cumplen con su labor, con su labor, con dedicación, pero sobre todo con amor. Yo creo que lo que han demostrado en este tiempo nuestros profesores y los profesores de muchas instituciones es justamente un perfil de educadores que va más allá de lo que se tenía previsto. Ellos han dado desde sí y en cuestión de días han comenzado a manejar plataformas a las que no estábamos acostumbrados, pero que lo vemos que cada día adquieren más destrezas. Entonces nosotros pues tenemos nuestro compromiso con estos profesores. La institución siempre se ha caracterizado por ser muy cumplida en sus saberes, en dar toda la ayuda posible, lo de ley y si es posible más a nuestros colaboradores, porque sabemos que de ellos dependemos. Entonces tenemos pues nosotros también nuestros compromisos ya adquiridos, que no podemos decir que los podemos dejar a un lado. Las autoridades han sido claras en este sentido también de que se cumpla con los compromisos adquiridos, en este caso con nuestros profesores. Entonces nosotros hemos creado estas alternativas, como decía, la flexibilidad en los pagos y este formulario socioeconómico que nos permitirá analizar las situaciones de cada padre de familia y de ahí sí ver con ellos la posibilidad de descuentos. Además de eso pues quería informarle pues que nosotros mantenemos y seguiremos manteniendo una política de becas en institución, la cual se va a seguir manteniendo. Bien, muchísimas gracias Karen por toda esta información. Y esperemos pues que más bien todo poco a poco vaya tranquilizándose, la situación también mejore y esta situación mejore también para todos, ¿no? Tenemos entendido que en el caso de las instituciones educativas son empresas que funcionan y que se financian gracias al aporte de quienes reciben los servicios. Y es así, no hay otra manera, digamos, no reciben dinero de otro lado, ningún otro aporte, sino que se mantienen así. Quienes llevan a sus niños ahí buscan de alguna manera, eligen las instituciones por diversas razones y entiendo que adquieren sus compromisos. Claro, la situación es complicada y esperemos que para todos pueda mejorar. Muchísimas gracias. Quiero contar una cosita que se me quedaba en carpeta. Hay que, también quería recalcar pues que nuestra institución en esta innovación educativa ha entrado en gastos tecnológicos, como adquirir plataformas, capacitación a los maestros de todo, en todo sentido. Entonces, no es que nuestros gastos, de por sí, porque se oyen comentarios que las instituciones educativas hemos dejado de gastar algunos rubros. Realmente por ahí hay uno que otro rubro que se va a ver afectado, que va a bajar por algunos gastos que son razonables, pero nuestro gasto fuerte que es el pago a los maestros, ese se mantiene. Y como digo, hemos entrado en un proceso de adquisición de medios tecnológicos, lo cual también hemos incurrido en un gasto. Pero de todas maneras somos conscientes de la situación que se está viviendo y no vamos a dejar de desprotegidos a los padres de familia que han sido reales con nosotros, que los han mantenido en esta institución. Entonces, para ello, un abrazo fraterno y que estamos con ellos y estamos con las manos abiertas para encontrar soluciones a estos problemas que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Ahí entonces nuestra invitada esta mañana, Karen Reynoso, directora de la Escuela de Educación Básica Antonio Peña Celi, con quien hemos conversado esta mañana y a quien agradecemos por habernos compartido estas experiencias también bastante interesantes y que, como decíamos, van a ser seguramente replicadas en varias instituciones que desean avanzar. Ahora mismo no lo pueden hacer, pero claro, hay que tener de alguna manera a estas iniciativas, tomarlas en cuenta y poder avanzar porque eso es lo que esperan todos los niños, ¿no? Poder terminar este año lectivo bien, como lo están haciendo en este caso entidades como la que dirige nuestra invitada esta mañana. Hacemos una pausa, amigos servidentes, y regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.